Bueno, lo que vamos a ver hoy, en esta última sesión, vamos a trabajar un poco con meditaciones y ejercicios conectados con los distintos temas. Lo que vamos a hacer de algunos temas que no hemos charlado demasiado de la teoría, vamos a ver un poquito de la teoría, después una meditación y después les voy a mostrar un ejemplo de un ejercicio que se puede hacer para trabajar con esto en la vida diaria. Está un poquito alto, ¿no? Originalmente estaba pensando en trabajar con la realidad absoluta, que la hemos trabajado bastante, así que probablemente, como lo hemos discutido bastante, podemos saltear eso. Pero les quiero mostrar algunas cosas. De hecho, para mí, el trabajo con lo absoluto es lo más importante. Si miran en mi libro, en la parte de meditaciones, hay un capítulo entero para lo absoluto y después un capítulo para todo lo demás. Y sé que parecería raro, pero como hemos visto, ese es el estado que estamos buscando. Representado en nuestra mente. Entonces, como les decía, vamos a empezar con la teoría y quería hablar un poco de la palabra teoría. La palabra teoría, que viene del griego, fue usada por Platón y los neoplatónicos con el sentido de contemplación. Entonces, ellos enfatizaron la idea que, a través de la contemplación de ideas que corresponden con realidades universales, uno puede ser dirigido a una percepción directa de esas realidades universales. Entonces, cuando hablamos del trabajo con la teoría, tiene que ser un trabajo de contemplación, no meramente un trabajo intelectual de acumular en la memoria alta información sobre el sentido de las palabras. Porque eso es lo que hacemos cuando estudiamos intelectualmente, simplemente aprendemos el sentido de las palabras y lo acumulamos en la memoria y, por ende, generamos un concepto. Pero, en general, no tratamos de ver, de percibir lo que ese concepto está representando. Entonces, si trabajamos de ese modo, ese estudio puede ser académico o profesional, pero no es espiritual. Bueno, el estudio espiritual, el entendimiento de las palabras, como decíamos, es solo el primer paso para que podamos contemplar las realidades que la palabra está indicando. Y, bueno, como decía Platón y los neoplatónicos, hay como una conexión entre el concepto y la realidad. Si seguimos esa conexión, el concepto nos puede llevar a la realidad, si trabajamos del modo correcto. Como decía, ya hemos hablado de lo absoluto, pero les quiero mostrar una cita de Blavatsky. Ella dice, solo la siempre inconcebible e incognoscible causa, sin causa, de todas las causas, debe tener su santuario y altar en el santo y jamás hollado recinto de nuestro corazón. Ella está diciendo, solo esto, si hay algo a lo que aspiramos, porque viene en el contexto de una pregunta, si un teósofo adora a los seres celestiales y todo esto. Y Blavatsky dice, no, no adorarlos, uno puede tener gratitud por el trabajo que hacen y demás, pero no adorarlos, no los tratamos como dioses, etc. Y entonces dice, lo único que tiene, digamos, que debería ocupar el lugar de algo parecido a la adoración, es lo absoluto. Entonces le leo, solo la siempre inconcebible e incognoscible, causa sin causa, de todas las causas, debe tener su santuario y altar en el santo y jamás hollado recinto de nuestro corazón, lo más profundo de nuestro corazón, invisible, intangible, no mencionada, excepto a través de la voz tenue y apacible de la intuición, de nuestra conciencia espiritual. Quienes la veneran, veneran esta causa sin causa, lo absoluto, deben hacerlo en el silencio y la soledad santificada de sus almas. ¿Recuerdan todas estas meditaciones que hicimos de que nos lleven al silencio? Haciendo de su espíritu, de nuestro espíritu, el único mediador, si, esto no sé si está bien, completamente bien introducido, ella dice, haciendo de nuestro espíritu el único mediador entre lo absoluto y nosotros, y el espíritu, y el, siguiente, haciendo de nuestro espíritu el único mediador entre nosotros y el espíritu universal, nuestras buenas acciones, los únicos sacerdotes, y nuestras intenciones negativas, pecaminosas, las últimas víctimas sacrificadas a esa presencia. Entonces, está hablando de una religión interna, donde uno busca en el silencio de su corazón y su alma, ¿Qué está pasando con el otro? ¿Qué está pasando con el otro? ¿Qué está pasando con el otro? ¿De nada? Entonces, en lo profundo de su corazón y su alma, uno trata de ponerse en la presencia de lo absoluto, que está en el silencio, no es nada que se perciba. De nuevo, por eso los místicos, todos los místicos, hablan de ir hacia el silencio, morar en el silencio. Entonces, esto muestra cómo, de nuevo, a pesar de que es tan abstracto, y de que parece lo absoluto no tiene relación con el ser condicionado, no tiene atributos, no se puede hablar, no sé, entonces, como decía antes, la tendencia es que uno ni piense en lo absoluto, lo tiene como un concepto intelectual, abstracto, pero Blavatsky acá está diciendo, esto es lo que deberíamos generar. Entonces, es difícil, es más fácil sentir devoción por un Dios o una entidad que sea un ser, que nos podemos relacionar con él. El tipo de devoción que propone esto es una devoción muy madura, requiere un trabajo profundo de nuestra parte para poder apreciar aquello que es tan sutil, que es tan inapreciable. Bueno, entonces, por eso en el libro tenemos distintas meditaciones y demás, pero, vamos, ven que al último de la meditación siempre trato de poner eso, descansa en silencio, dejando que se establezca este tipo de conciencia. Pero pasemos a hablar un poco más de logos que no hemos hablado tanto, y vamos a hacer lo mismo, un poquito de teoría, meditación y algún ejercicio como para darles de ejemplo. Antes de eso, algún comentario corto de lo que recién presenté. Entonces, veamos primero la teoría, contemplemos intelectualmente primero y después más profundamente lo que es el logos. Entonces, el logos está conectado con la ideación cósmica, la mente universal, o inteligencia, el alma del mundo universal, la esencia cósmica, númeno es la causa, o no, no, la esencia cósmica de la materia, la base de las operaciones inteligentes y de la naturaleza. Esto está hablando del tercer logos. ¿Cómo saben? Porque dice ideación cósmica, es cuando el cosmos aparece, este es el logos del cosmos. Recuerdan que mencionamos brevemente la ideación precósmica, eso es el primer logos antes de que el cosmos se manifieste. Entonces, la idea de la palabra logos significa palabra, significa razón, significa argumento, también significa orden, estructura, un discurso es un logos. Y esto lo usaban los griegos, esta palabra la usaban los griegos incluso en la Biblia de Evangelio de San Juan, esa que dice en el principio era la palabra, ese Evangelio está escrito en griego y la palabra que se usa para palabra es logos. Entonces, en el principio era el logos y el logos estaba con Dios y el logos era Dios. Yo creo que el modo en que lo veo creo que está describiendo los tres logos desde el manifestado hasta el inmanifestado, porque en el principio, cuando el Mambantara comienza, está el logos. Antes, el logos estaba con Dios, eso es el segundo logos, donde tenemos la dualidad. Dios, si por Dios pensamos en lo absoluto, digamos, el logos, al nivel del logos hay como una diferenciación y después dice y el logos era Dios, el primer logos donde hay unidad. Entonces, en cierto modo, parecería como que está hablando de la unidad, después la dualidad y después el principio de la manifestación con el tercer logos. Pero bueno, eso es solo una nota al pie. Entonces, cuando hablamos del logos hablamos de la inteligencia del sistema. Está el logos como ideación cósmica y está la sustancia cósmica que es el seno de la madre, el útero cósmico, digamos, que nutre, que da lugar. En el logos, la inteligencia, especialmente en el logos, la inteligencia y la ideación cósmica es pasiva, decíamos, porque ahí están los patrones o las ideas o el plan de lo que se va a desarrollar en el cosmos, pero los que realmente ponen ese plan en acción son los seres celestiales y la que da la nutrición y la energía para todo esto es la madre y la sustancia cósmica. A veces pensamos en la sustancia cósmica de nuevo como inerte, pero en realidad por ejemplo en hinduismo las yaktis que son distintas formas de energía son todas negativas. Entonces, la madre no es pasiva, la madre es la fuente de todas las energías que están en la materia y lo que el logos representa es la inteligencia que se expresa a través de la energía que está en la materia y que le da forma a la materia. Entonces, después, esto que mencioné en algún momento, la doctrina secreta admite un logos o creador entre comillas colectivo del universo. Cuando pensamos en el tercer logos no hay una entidad logoica separada de los demás. Ella en algunos lados dice recuerden que yo hice la diferencia entre la mente divina y la mente demiúrgica. La mente divina es ese tercer logos pasivo donde todavía todo está dentro de ese logos. Ese logos se puede pensar como un ser unitario pero cuando ese logos se transforma en el creador el logos es esta inteligencia abstracta que está detrás de todo lo que tiene conciencia. como todo tiene conciencia el logos está detrás de todo. El que está hablando ahora es el logos a través de esta estructura que llamamos Pablo. Lo que está dirigiendo como una planta crece esa inteligencia es el logos. El logos no es una entidad sino es el principio de inteligencia que interpenetra la materia en todos los niveles. Esto es lo que Blavatsky entonces cuando los seres celestiales están trabajando es el logos que está trabajando a través de las formas que llamamos seres celestiales. Entonces esta es la forma en que Blavatsky habla de logos manifestados de logos en la naturaleza el tercer logo por eso dice un creador colectivo del universo a veces ella da el ejemplo cuando hablamos de un ejército no hay una entidad que es el ejército y después soldados el ejército es la colectividad de soldados con toda su jerarquía es lo mismo con el logos cuando hablamos de logos es toda la totalidad de seres vivos con toda la jerarquía que eso implica eso es el logos no una entidad separada como fuimos nos criamos en una religión judeo cristiana la mayoría de nosotros tendemos a pensar en el logos como un reemplazo de la idea de Dios pero es más más sutil que eso y entonces él dice admite admitimos un logo creador en el sentido que implica cuando se habla de un arquitecto como el creador de un edificio mientras que ese arquitecto nunca ha tocado una piedra del mismo sino que aunque provee el plan deja todo el trabajo manual a los albañiles entonces acá está la idea que ese logo sintético pasivo es el que tiene el plan como dice acá el plan del universo cuando ese logo se entra en actividad y se empiezan a emanar todas las distintas jerarquías de seres celestiales esos seres celestiales ven las ideas contemplan las ideas en la mente logóica que se expresa en todos los planos y ellos son los que tienen la función de generar las formas y demás que van a dar lugar a la evolución a la expresión y todo eso entonces simbólicamente uno puede pensar el logos en forma abstracta es el arquitecto porque están las ideas ahí o el logos pasivo y el logos en acción es los albañiles los seres celestiales que imprimen esas ideas en la materia a través de foja de la energía cósmica en nuestro caso dice ella dice el plan fue provisto por la ideación del universo es esa mente universal que está interpenetrando todo en el universo y el trabajo de construcción se dejó a las huestes y fuerzas de poderes inteligentes este es el problema del lenguaje porque estamos hablando de la ideación cósmica como si fuera distinto de las huestes entonces manteniendo la primera idea la primera idea básica tenemos que corregir la idea de separación en nuestra mente y darnos cuenta que estas huestes que están construyendo son la expresión de la ideación cósmica en filosofía tenemos que separar las cosas como para poder tener conceptos claros pero ese es el problema de por qué la palabra mata a lo que es ocultismo porque en los planos superiores estas dos cosas están interpenetradas es solo que esto es una cosa pero para explicarlo decimos bueno veamos este aspecto le llamamos ideación cósmica veamos este aspecto le llamamos los seres celestiales hablamos de los dos parece que estamos hablando de cosas distintas pero son una realidad junta entonces ese es el esfuerzo que tenemos que hacer cuando estudiamos la doctrina secreta no dejar que la idea de separación domine nuestra percepción porque cuando percibimos separación estamos trabajando en la mente concreta y lo que Blavatsky quiere es que trabajemos en la mente abstracta que está conectada o está tocando Budi para que podamos recibir esas intuiciones entonces el esfuerzo para leer con los ojos del espíritu como veíamos en una de las citas es el esfuerzo de pensar con la mente superior la mente que no separa la mente que puede entender esto de un modo menos estructurado que la mente inferior entonces ella aclara pero este creador este logos no es una deidad personal es decir un dios extra cósmico fuera del cosmos e imperfecto sino solo el agregado de los seres celestiales de los diarchohans y de más fuerza ahí es donde ella está tratando de ir a la unidad de nuevo si prestan atención ella lo hace mucho eso habla de la separación y después dice pero esto en realidad no es un ser separado es el agregado de todos entonces de nuevo ese es el modo en que en que se nos aconseja estudiar la doctrina secreta Bowen que estuvo en esa reunión donde él tomó estas notas le dice bueno pero esto es un montón de trabajo le dice a Blavatsky es muy difícil hacer esto y ahí es donde Blavatsky le dice bueno si la teosofía no es para cabezas huecas le dice entonces la mayoría somos cabezas huecas tratando de llenarlas con la intuición otro concepto sobre el Logos lo vimos un poco ya hemos trabajado sobre esto el punto central del que todo surgió es impersonal porque contiene todo y cada cosa ahí está el punto es el primer Logos que es la unidad que contiene todo su impersonalidad es la noción fundamental del sistema fíjense está latente en cada átomo del universo y es el universo mismo Blavatsky nos está diciendo el Logos está en cada átomo no es una entidad separada sin embargo cuando leemos la doctrina secreta ese condicionamiento y el mero funcionamiento de la mente concreta nos lleva a pensar a Logos como algo separado y acá nos está diciendo está en cada átomo entonces la materia tiene la tendencia la física sabe que la materia tiene la tendencia al desorden al desorden por eso mi cuarto está del modo en que está es culpa de la materia el desorden en la física significa no estructura entonces la materia dejada por sí sola tiende al desorden un edificio si no se lo mantiene se va derrumbando entonces la cuestión es si la materia tiene esa tendencia ¿qué es lo que le da forma? en el caso de las construcciones humanas lo que le da forma a la materia desordenada digamos si tenemos la tierra la tierra no tiene estructura es polvo nada más hay una inteligencia y la inteligencia humana el Logos Humano que le da una estructura y armamos con eso una casa por ejemplo entonces en la naturaleza es lo mismo la materia tiende a ir a los grados donde la entropía no sé si se le dice es más baja o es más alta entonces la entropía es más alta significando que es donde hay menos y menos estructura entonces lo que se necesita ¿cómo se forman las estructuras? ¿cómo se va en contra de esa tendencia de la materia? ahí están Logos lo que le da una forma a una célula lo que le da una forma a una planta como decía donde vean forma donde vean un patrón donde vean orden esa es la acción del Logos sobre la materia cósmica y esa acción del Logos como decimos es mediada por la jerarquía de seres celestiales en el caso del plano físico son los espíritus de la naturaleza si estamos hablando de la naturaleza los que dan forma física manifiestan la idea del Logos que viene bajando por todos los seres celestiales y los Devas que emanan estos espíritus de la naturaleza son es la inteligencia que le da que se le da a los espíritus de la naturaleza para que ellos la sigan y generen formas en el plano físico cuando Blavatsky habla de las distintas órdenes de seres celestiales ella dice la última es son los elementales y espíritus de la naturaleza entonces el Logos es esa inteligencia ese orden actuando a través de todos los seres que son constructores que están desarrollando formas después ellas siguen lo eterno y lo incognoscible son esencialmente lo mismo que la conciencia que surge dentro de nosotros entonces está diciendo eso que decimos que es eterno incognoscible esencialmente es la fuente es lo mismo que nuestra conciencia aquello está como mezclado digamos con atributos ahora estos atributos son ilusorios no son verdaderos pero bueno por el momento digamos que esta conciencia viene todo desde lo absoluto a través de los Logos y se manifiesta en mí con ciertos atributos pero esencialmente es esa misma conciencia entonces lo eterno y lo incognoscible son esencialmente lo mismo que la conciencia que surge dentro de nosotros por esa razón podemos llegar a lo absoluto porque somos lo absoluto en manifestación en resumen la realidad impersonal que impregna el cosmos es la esencia pura o el nómen o la causa del pensamiento de nuevo la realidad impersonal que impregna el cosmos es la esencia pura del pensamiento de nuestra conciencia pero es impersonal entonces en el libro Evolución de la Conciencia Superior ahí tengo un par de meditaciones tratando de ayudarnos a percibir el aspecto impersonal de nuestra conciencia ayer lo mencioné un poco lo que me hace personal es mi cuerpo mis emociones mis pensamientos que son propios son privados cada uno de ustedes tiene sus propios pensamientos emociones cuerpo privado en el sentido de que pertenecen a ustedes pero si vamos más allá el puro silencio el puro silencio es impersonal ¿por qué? porque no tiene ninguna marca personal de Pablo por ejemplo la marca personal sería un punto de vista un pensamiento una memoria una emoción esas son las partes personales pero el silencio es el despojarse de todo eso por lo tanto mi silencio es exactamente igual al silencio de ustedes somos lo mismo cuando estamos en silencio es la misma experiencia afuera del silencio salimos en silencio y ya tengo mis memorias mis condicionamientos mi experiencia ahí soy distinto voy al silencio y en el silencio soy lo mismo que ustedes todos somos lo mismo esa es la parte impersonal nuestra más allá de las marcas personales digamos sí ahora podemos ir tenemos la meditación después así que ahora vamos a preguntas comentarios mi cuestión es Pablo yo he reflexionado estos meses atrás más que en palabras más que ser el mismo silencio es como si estuviéramos todos en el mismo silencio no es mi silencio es igual al tuyo o al de cada una de las personas sino que en ese silencio estamos imbuidos todos ¿no? yo es que estuve reflexionando y decía claro en el momento en que yo voy al silencio es una cuestión intelectual pero 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 para mí va más allá ¿no? no es que yo esté en silencio sino que me voy a y entonces yo pensaba en este momento pensaba entre comillas ¿verdad? sí, sí me tengo que encontrar con todos los demás ¿no? y en ese meditar yo decía no es que claro no me tengo que encontrar con mi compañero de meditación con el otro compañero de meditación es que es como si estuviéramos todos imbuidos ahí y dejamos de ser cada uno de nosotros sí esa es la primera concepción que uno puede tomar es como si tuviéramos música aquí todos estamos escuchando la misma música por ejemplo pero después tenemos que ir más allá porque fijémonos qué implica la idea que estamos todos en el silencio implica que todavía somos separados y estamos teniendo la misma experiencia ahí es como la idea de la unidad como un conjunto de individualidades que están juntas la realidad es que cuando decimos yo estoy en el silencio ¿quién es yo? por supuesto que decimos bueno Pablo Montse estamos en el silencio pero en ese estado de conciencia todo eso se ha dejado atrás entonces desde un punto de vista metafísico creo que es mejor trabajar con la idea de que yo soy el silencio ¿por qué? porque cuando este cuerpo muera cuando estas emociones y pensamientos se disuelvan yo voy a seguir siendo ese estado de conciencia entonces yo no soy este cuerpo estas emociones esto es algo que se le agrega a esa conciencia silenciosa observadora digamos entonces cuando vamos al silencio yo lo he trabajado con las dos formas y bueno mi trabajo me da la impresión que la idea de yo estoy en silencio todavía hay una diferencia entre el silencio como experiencia y yo que ya de por sí es un estado difícil de alcanzar pero hay un estado más profundo en donde todo sentido de yo separado desaparece y solo soy el silencio entonces uno puede empezar ahí a trabajar con la idea que estamos todos en silencio o que estoy en silencio y ahí comparto lo mismo pero fíjate si podés ir más allá del sentido de que vos todavía sos algo separado de los demás bueno yo la verdad es que yo a la mente le dejo poca chance porque no la conozco entonces cuando yo medito en el silencio yo no medito en una palabra en concreto sino que yo busco aquello que me encuentro cuando mi mente se salga y no le pongo ninguna palabra porque yo ya me la conozco y enseguida me he notado la película uno puede utilizar de nuevo el pensamiento es un instrumento muy importante también como no es la devoción pero estamos hablando del camino de Nyan a Yoga entonces el pensamiento es muy importante como herramienta pero hay que usarla y saber cuándo dejar la herramienta de lado entonces por ejemplo incluso dado que estuve citando la nube del no saber él dice al principio el autor quien sea no sabemos quien fue él dice al principio uno puede utilizar una palabra para ayudarle él sugiere que sea una palabra de una sílaba en inglés hay muchas más palabras de una sílaba love peace cosas así bueno paz funcionaría en español entonces uno puede empezar a utilizar una palabra o Annie Besan dice al principio cuando uno quiere aprender a morar en el silencio uno puede usar la imaginación e imaginarse un espacio vasto en silencio y en completa oscuridad y uno estando ahí entonces uno puede usar la mente como una ayuda eventualmente uno tiene que dejar como está diciendo toda actividad de pensamiento de lado y disolverse en el silencio entonces cuando uno llega al estado digamos a ese estado de la mente más elevado de la mente ese subplano uno se disuelve en el silencio hay solo silencio no hay sentido de yo estoy en silencio no hay sentido de hay solo silencio y hay una conciencia del silencio tampoco es inconsciencia es muy difícil separarlo en la mente y Annie Besan también dijo una vez con todas estas instrucciones de meditación no traten de primero entenderlas antes de practicarlo uno lo entiende practicándolo entonces si no se nota la diferencia no se preocupen tengan el concepto y cuando ustedes empiezan a practicarlo lo van a identificar van a identificar estoy en silencio pero todavía me siento yo por lo tanto yo estoy separado del no yo y después van a ver cuando este estado se presente que existe un estado donde solo está el silencio pero hay conciencia del silencio conciencia sin decir yo estoy consciente hay solo conciencia del silencio entonces a lo que apuntaba es que está bien el proceso es usemos el pensamiento o la devoción como nos sirva y en algún momento hay que dejar atrás toda actividad cognitiva emocional o mental y ese es el camino hacia donde tratamos de ir yo me había puesto si y así también Daniel un poco lamentable pero cuando habíamos habíamos puesto la realidad impersonal que impregna al cosmos es la esencia pura no menos del pensamiento entonces yo me había puesto es el silencio en el que estamos todos pero luego es el silencio que somos todos o sea sería este proceso un poco con lo que todo hace lo que te gusta es salir a la hora probablemente en ese es decir ese estado de silencio no hay pensamiento de soy el silencio somos el silencio después cuando uno sale de eso reflexionando uno lo puede poner en palabra tal vez yo pondría en vez de somos todos el silencio bueno si pensasen somos todos como que el silencio es unitario porque cuando decimos todos me da la idea de muchas individualidades entonces cada uno de nosotros somos el silencio uno por ejemplo en ese momento bueno aquí después vamos a Carlos no esto es la que quería compartir una inquietud porque el los ejemplos las analogías son tradicionales entonces la analogía es la reflexión sobre el logos el aspecto del miurgo y la inteligencia distribuida la inteligencia que está distribuida la inteligencia muy mejor que al final a través de las leyes de la naturaleza quedan distribuidas absolutamente desde el átomo hasta los hasta los de las estrellas y los galaxias la analogía del arquitecto con los albañiles que construyen las casas a mí me parece y esto es una opinión personal incompleta limitada yo también la he usado pero me parece insatisfactoria porque utilizan un material que es aparentemente dinero es decir que no tiene voluntad propia o algo propio excepto cuando se rompe un ladrillo pero creo que entonces en ese sentido me suena como incompleta creo que hay algo más y no tengo ninguna analogía de la verdad pero quizás a veces lo del jardinero que planta la semilla pero la semilla está libre la semilla crece por donde le parece porque a veces se piensa en un plan como un plan de una casa y dice bueno los demás se tienen que ajustar a esto y más o menos y creo que ese plan se va desarrollando realmente no es un plano hecho que ya está hecho todo hecho sino que no se sabe lo que puede pasar no se sabe dónde puede ir justamente es ilimitado porque precisamente está la fuerza de la inteligencia distribuida que va desarrollando un plan una vez en un curso alguien me preguntó esto es una argentina fíjese alguien me preguntó pero ese plan del logos no implica una determinismo no así pero me dijo algo como un autoritarismo o algo así y le digo no pero es que nosotros somos parte de ese plan nosotros lo hemos desarrollado lo estamos desarrollando entonces yo creo que la idea fantástica de la inteligencia distribuida absolutamente en todo y que va cambiando el programa y que sin embargo hay esa teleología ese decir nos dirigimos hacia alguna parte como dice como yo dijiste ayer no es reconocida oficialmente por la corriente principal de la ciencia sino solo por algunos y tal creo que es una idea poderosísima porque nos nos nos